amigos como andan todo bien bueno en esta ocasión les vengo a traer algo que se me ha ocurrido a mí se le había ocurrido otro pero en este caso me ocurrió a mí con recicle como siempre les comento ya me gusta reciclar me gusta agarrar el hierro viejo y utilizarlo y eso así bueno ayer hacía mucho frío estaba nublado no había sol así que lo que hice agarre esto que les muestra acá es un tacho donde va colocado esto que es un comedero para pollo pollo pollita esto se usaba para eso y esto era un criadero como yo les comenté en otros vídeos se usaba para eso que lo quise yo hacía frío y bueno de la casa está muy chiquita está muy alejado de la parte de la parrilla y dije bueno hago algo como es una estufa para exterior esta es la bandeja y bueno pongo la bandeja y coloco ahí hago tres patas lo coloca acá qué pasó lo pusimos en marcha funciona pero al ser corto tiraba humo nos tiraba todo el humo dijo me empezó a picar la nariz pero bueno le tiraba todo el humo en la cara así que dije yo bueno vamos a agarrar esta manija no estaba no la dejé ahí puesta porque ahora lo voy a dejar para otra cosa este pero voy a hacer otro encontré otro tachito que estaba medio rotito y lo único como para ver si se sentaba mejor y lo coloca acá arriba bueno ahí resultó más o menos porque seguía tirando humo en la cara no tanto pero no seguía tirando y calentaba muy bien lo único bueno si consume leña es para el campo y cuando uno puede tener leña de de los olmos de lo que sea tirarle ahí charamusca lo que sea todo lo que va ahí adentro que entre quebrame porque la urea por pero se nota la diferencia de estar lejos de esto comiendo a estar cerca así que pero bueno ahora que se me ocurrió vienen dos modelos son todos modelos que vienen de este lo dejé aparte dije bueno este lo voy a dejar porque puede servir para espantar mosquitos digo yo bueno viene como le digo dos modelos viene uno que en forma digamos no sé de forma triangular no se me ocurre ahora el nombre no sé el nombre de eso y que sepa el nombre me lo dice mejor voy a utilizar uno de estos y que lo voy a poner arriba le voy a poner otro de estos que está al ajuste en su paracolmo justo justo calza uno adentro del otro y bueno calza uno adentro del otro perfecto como quedaron dos alturas no cierto bueno y dijimos que nos tiraba uno vamos a poner un tercero arriba y el tercero lo vamos a colocar espero que se note aprecio lo vamos a colocar de esta forma y le vamos a hacer ataduras sobre esto una vez que tengamos listo eso le voy a hacer unas patas a esto acá abajo y acá tengo uno que el otro día yo corte para que lo corte para reparar una salamandra y después se les voy a mostrar también cuando lo termine de hacer más una salamandra que reparar el otro día y me quedo esto que es lo que digo bueno de última le hago un tipo reja acá acá arriba así adentro adentro esto y la altura como para que el fuego el calor salga por acá caliente acá una vez que yo tenga listo eso va el recoger semis el recoger semis se va a quedar acá así un poquito más más alto ahí entonces uno va a poder levantar un poquito o correr esto a ponerle unas patas más más altas recoger semis se vuelve a meter abajo y sigo teniendo porque a veces un hulo bastante semis hasta como por acá arriba y por lo general cuando tiene muchas semis ya no 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 anda bien el fuego y eso así que bueno la idea es esa básicamente así que lo que voy a hacer ahora vamos a continuar lo vamos a llevar a a la realidad todo ya armado y listo para que pueda funcionar así bueno como les digo siempre sigan mis vídeos espero que les guste lo que hago y bueno denle la campanita así van viendo todo lo que voy haciendo bueno sigan viendo bueno amigos ya adelante bastante que lo que hice al final la que yo tenía acá está muy muy podrida así que dije no no lo voy a poner pues está muy podrida ya así que es como que la voy a descansar hechas busque uno que estaba un poquito mejor y le hice una parrilla cierto ahora que lo que hice le corté un poquito la chapa acá y acá y acá es por donde va a pasar el perfil este no este perfil es de donde va a pasar eso ahí ahora como va a quedar teóricamente sería algo así vamos a nivelar un poco para que tengan idea y las patas van a quedar atras van a quedar agarrada ahí va a entrar ahí esto va a quedar agarrado ahí y esto va a quedar así una cosa así con tres patas porque por el nivel del piso es mejor siempre dos se puede conseguir derecho y un ladrillito o algo es mejor siempre tres patas así que más o menos va a quedar a esa altura el fuego acá abajo y este que va a ceniza va a quedar directamente abajo apoyado sobre el piso nomás y como les había dicho bueno van a ir una o dos más para arriba así que bueno quédense viendo así ven el final y como quedó bueno amigos se nos ha pasado la tarde la mañana y la tarde haciendo esto entre una cosa y la otra buscando cómo hacerlo mejorarlo un poquito más así que bueno pasamos de esto que les comentaba al principio del vídeo a esto algo que es de una, dos y tres piezas que es el brásero que está abajo cuál es la idea? la idea es recolectar la brasa sale el brásero este que está acá abajo obviamente sale el piso sale el brásero sacar la brasa, tirar la brasa colocarlo de nuevo y con paciencia vamos a volver a colocar el hilo y vamos a volver a prender la estufa de estéreo que lo quise? para que no sea tan aparatoso llevarlo y traerlo lo vamos a bajar como pueden ver acá le hice tres uñas acá entonces yo vengo, llevo a algún lado las dos cosas, una con la mano y la otra con la otra calza la tercera parte de arriba y bueno en el caso de que queramos meter una olla para cocinar y no nos importe mucho el humo que vamos a hacer? vamos a hacer esto, vamos a prender y colocaremos la olla acá de arriba así que bueno espero que les haya gustado en un rato que lo voy a poner en funcionamiento para probarlo y verán el video verán la prueba ya encendido así que bueno les mando un saludo nos vemos cuando lo ponga en funcionamiento en marcha y bueno sigan viendo bueno amigos vamos a ver si prendemos el fuego porque el fuego siempre lo prende mi señora así que lo voy a ver si lo puedo prender yo porque mi señora le quiere salir en el cámara así que lo voy a poner en el cámara así que lo voy a poner en el cámara así que lo voy a poner en el cámara así que lo voy a poner ya papi una malla ahora mi amor una abuela una abuela y una malla no puede salir ya no puede salir ya Gracias. 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 Parece que... Bueno. Que va a funcionar. Vamos a... Vamos a ponerle un poquito más de leña. Y tiene que funcionar. Está haciendo... Está tirando... Está haciendo lo que más o menos... Se había ocurrido. Así que bueno. Les mando... Un saludo. Denle a la campanita. Suscríbanse. Y... Vean mis... Mis otros videos. Que también están buenos. Considero yo. Por algunas vistas que tiene. Así que... Bueno. Muchas gracias por el video. Y nos estamos viendo.